En primera instancia, nosotros hemos invertido bastante en la planta de tratamiento, no estamos tirando líquidos cloacal a río y se lleva adelante un proceso en un 55 o un 60%. Hay que mejorarlo, tomamos de base la resolución que surge de la comisión de ambiente que firmó Francisco Rol, diputado del FRIN, y también Claudio Domínguez, diputado del MPN, y la comisión también, que refiere al trabajo en conjunto que tiene entre provincia y los municipios para llevar adelante las acciones para conseguir los fondos y mejorar la planta de tratamiento. Y hace unos días la justicia falló respecto a que la provincia también es parte del problema de la planta de tratamiento junto al municipio, la planta de tratamiento plotera. Así que estoy a disposición, estuve en diálogo con Horacio Carvalho también, que es director de recursos hídricos, y voy a presentar un nuevo informe de la situación de la planta en lo que refiere a los costos necesarios para que quede funcionando al 100% y también los costos del proyecto para mejorar las 14 estaciones de bombeo. La inversión nos irá en 10 millones de pesos, 3 millones para la planta aproximadamente, 7 millones para las estaciones de bombeo, pero eso va a permitir aprovechar la planta en un funcionamiento total y permitir que cerca de 10.000 familias se conecten aún a la planta de tratamiento porque tiene capacidad para poder recibir un caudal aproximadamente que se generan unas 10.000 unidades habitacionales con sus familias allí viviendo.